La mexicana y abanderada de la delegación, Sarah Chipler, concluyó con su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 al culminar en la posición 37 de la prueba Tlalón Gigante Femenil en el esquí alpino. En su primera prueba culminó en el lugar 37, por lo que para esta competición logró recuperar 10 posiciones. Así, Chipler pudo dar por terminada su actuación en estos sextos Juegos Olímpicos, marca con la que pasa la historia al ser la primera mujer esquiadora. Con esta suma, ha representado a Estados Unidos en Nagano 1998, Salt Lake City 2002, Turin 2006 y Vancouver 2010, mientras que representó a México cuando asistió a Pyeongchang 2018 y Beijing 2022. La razón por la que representa México es porque su esposo y sus hijos cuentan con la nacionalidad mexicana. La sueca Sara Héctor fue la ganadora de la medalla de oro, mientras que la presea plateada se la adjudicó. Federica Brignone de Italia y Lara Gutberami completó el podio.